Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía, comienzo de semana, día lunes y vamos a hablar de obras, algunas obras que están prontas a comenzar o que se están anunciando y en este caso estamos hablando de la rotonda de la Ruta Nacional Nº 9, la Ruta Nacional A012, allí en el cruce. Se estuvieron reuniendo el Intendente Daniel Escalante y el Secretario de Planeamiento, estamos hablando de Graciela Garate y también el ingeniero Leandro Miloco, que es representante técnico del municipio, se reunieron con el ingeniero Rodrigo Carrillo de la empresa Del Sol, es la firma que ganó la licitación para la construcción de la rotonda en la intersección, como decíamos, de la Ruta 9, la Ex-Ruta 9 y la Ruta Nacional A012. Allí en este encuentro dialogaron sobre aspectos logísticos previos a comienzo de estas obras, ubicación del obrador, cronogramas de obras, desvíos, fueron algunos de los temas abordados principalmente, planificando para que la ciudad pueda seguir funcionando normalmente. La empresa informó que están finalizando con este proyecto ejecutivo y que estará listo en los próximos días, de no mediar novedades, los trabajos comenzarían a finales del mes de julio y se prevé una duración de seis meses aproximadamente hasta la finalización del proyecto. Garate manifestó otro dato positivo para destacar, que nos adelantaron desde la empresa, es que mantienen las trazas de los derivadores actuales y de esta manera se va a distribuir mucho mejor el tránsito. También el intendente Daniel Escalante indicó que están muy contentos con esta noticia y señaló que es una obra muy importante y muy esperada por los vecinos, que por supuesto va a contribuir al ordenamiento vial y a la seguridad de todos los que transitan por el lugar. En concreto, allí se estuvieron reuniendo para poder ver toda esta logística, cómo se va a estar llevando adelante estas obras, que como decíamos, que se prevé que comience en el mes de julio, finales de este mes de julio, y que va a tener una duración aproximadamente de seis meses para la finalización de este proyecto. Es una obra, por supuesto, muy esperada para la ciudad de Roldán, para poder descongestionar todo el tránsito pesado, principalmente lo que estamos hablando en la época de cosechas, y que queda prácticamente dividida la ciudad con los diferentes barrios por la imposibilidad de poder cruzar en este lugar, como estamos hablando, la Ruta Nacional A012 y La 12.